¿Qué pasa con el dramatismo? Vamos prestando atención a eso y no veo motivo por el cual no debamos seguir haciéndolo en esta situación, donde creo que la diferencia ya pasa a ser considerable, teniendo en cuenta los partidos que quedan jugados. Es lo que estamos buscando, de a poco que él vaya viendo el ritmo, la fricción que hay en los partidos, que ya la conocen, pero que pueda probar su estado de forma después de la inactividad que tuvo. Y ojalá siga evolucionando como está hoy.